Esperando, desde luego, todas las novedades políticas. Vamos a ver cómo la ven los muchachos de Portfolio. Está Santiago Abdala para charlar un ratito con nosotros. En un día donde, bueno, frenó justamente la escalada del dólar. Se estabilizó allí prácticamente, creo que en 14, perdón, en 42,60, más menos en el mayorista. Y 43,70, 43,80 en la calle. Santiago, un abrazo grande. Willy Cobán, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Willy y Beto? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, querido. Aquí estamos, preparándonos para la tele en un ratito a partir de las 10 de la noche. Bueno, ¿cómo están viendo el panorama? ¿Qué pasó hoy y cómo la ven, muchachos? Mirá, nosotros estamos, si querés, contentos con que el rebote del dólar de un par de días atrás no haya escalado. Era un poco lo que el martes antes de que abriera la gente se preguntaba si el dólar iba a empezar a correr de nuevo porque había cerrado el lunes con una suba del 2% y después de las herramientas que le ha dado el fondo aparece un banco central con una buena eficacia para contener ese tipo de movimientos. Bueno, como decías recién, operando en el mercado de futuros, lograron que no hubiera mayores turbulencias en el tipo de cambio. Y hoy venimos todos un poco hablando de lo mismo. Si querés, estamos esperando novedades de cuestas, si es que hay alguna novedad política, como fue en su momento la incorporación de Pichetto a la boleta presidencial. Y en ese caso, te digo que hasta que haya algún cambio, el mercado está expectante. Claramente la baja de la inflación es algo muy positivo, aunque siga siendo de un nivel muy alto y nadie la celebra, pero que haya una tendencia a la baja claramente le da aire y le da aire a la administración y en ese caso te diría que todos los que son inversores de pesos a tasa fija se llevan por ese lado, ¿no? Porque un tipo de cambio contenido y una inflación a la baja con una tasa de interés real positiva es un buen negocio, ¿no? Mucho se habla, Santiago, de que, bueno, por la cuestión del calendario, los vencimientos de los plazos fijos de ahora, en alguna medida, de renovarlos, significa hacerlo para después de las PASO, y eso puede generar alguna dolarización mayor. ¿Ustedes cómo ven esa cuestión y, en general, las inversiones en pesos, en este momento, a menos de 30 días de las PASO? Mira, nosotros justamente esta semana hubo, ayer licitaron letras del Tesoro en pesos, y tuvimos buena demanda. Por ese lado te diría que pareciera que ha convencido al mercado, al menos por ahora, la capacidad que tiene el Banco Central de contener una eventual presión a la alza sobre el tipo de cambio, que, en definitiva, al inverso de tasa fija en pesos es lo que más le importa si quiere terminar contando cuánta plata hizo en dólares, o por lo menos, no es que hagan esa cuenta, pero sí por lo menos lo que dicen los clientes es, no quiero descapitalizarme mucho en dólares, ¿no? Porque, por lo general, si invertís a tasa fija en pesos, estás sacando las cuentas en pesos. Pero, bueno, si hay que haber una devaluación fuerte, es inevitable calcular cuántos dólares tenías y cuántos terminás teniendo. Por ese lado, te diría que todavía con una tasa real, o sea, con una tasa en pesos, que rinde más que lo que es la inflación esperada, sigue siendo atractivo, y nosotros vemos por ahora que hay demanda para lo que son le caps, por ejemplo, que son estas letras capitalizables en pesos. Claro, de alguna manera, el mercado cree que después de las PASO, perfectamente el dólar podría seguir controlado un par de meses más, digamos. Sí, por lo menos no vemos, por ejemplo, no hay una diferencia, una manera que tendrías de medir eso es si las le caps, estas letras capitalizables que decíamos recién, que son en pesos y que cotizan todos los días, una vez que el Tesoro las emite, de todas maneras siguen cotizando. Si nosotros viéramos un salto diferencial entre lo que rinde una letra que vence ahora y la que rinde después de las PASO, pero eso no se da, porque, como dirías, ahí, bueno, hay un premio para el que se anima a estar, y la verdad es que no lo vemos. Y eso me parece que un poco marca el colorecior, porque si hubiera un resultado totalmente inesperado en las PASO, bueno, la gente sale a vender todas las PASO, pero bueno, nosotros, al menos en el día a día y en la mesa, no se respira eso, y no se ve ese nerviosismo que por ahí había en abril cuando el dólar empezaba a correr un poco. Entonces, hoy te digo, los clientes nos piden instrumentos en pesos, algunos fondos comunes de inversión en pesos, y los más conservadores, las letras del Tesoro en dólares que hubo esta semana, y en principio habría la semana que viene también. Bueno, estamos escuchando a Santiago Abdala, uno de los hombres del porfolio, nuestros asesores financieros de cabecera. Santiago, un abrazo muy grande, gracias, como siempre. Una vez.